Licor y cigarrillo de contrabando por un valor comercial aproximado a 7 millones 748 mil pesos fue aprendido por la unidad de renta del Valle del Cauca en dos operativos realizados en los barrios Alfonso López y Puerto Mayarino en Cali. Hicimos una aprehensión importante en cigarrillos en el barrio Alfonso López, hicimos 3.440 unidades de cigarrillos marca Astor y en el barrio Puerto Mayarino hicimos también una aprehensión de 385 canicas de aguardiente, sello dorado de 375 centímetros cúmicos y 16.140 unidades de cigarrillos de las marcas Última, Mónaco y Madera. El balance de los operativos corresponde a 386 canicas de aguardiente y 19.580 cigarrillos de contrabando. Las tiendas que tienen, como su nombre el programa lo indica, que son puntos de venta responsables, deben cerciorarse que los productos que estén adquiriendo para comprar y venderle a la comunidad sean productos legales, que estén estampillados y eso permite tener una certeza desde el punto de vista de la salud. Sabemos que todo lo que tenga que ver con este flagelo del contrabando ataca principalmente a la salud de los consumidores. Desde la gobernación del Valle del Cauca se seguirá lanzando ofensivas en contra de las bandas criminales que comercializan estos productos y afectan la salud y la vida de los vallecaucanos, así como el progreso socioeconómico de la región.